Esas cortesas rugosas Se cada nada cansa Las resistencias no son fortaleza Superficial defensa Pero hoy llega de sumer Las veas Fá me ver a luz No sol No daría el sol Sol es la meña flora Aporta de mea vida Pa' me ver a luz No daría el sol Confían Acceptan Apoyenme Intemporalmente Cada vez más grande Sí, qué, qué, qué Integralmente Aprenme Arraiganme Nutrierme sabio Cambiarme sabio Nutrierme sabio No daría el sol 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 Sol es la meña flora No daría el sol No daría el sol No daría el sol No daría el sol Sol es la meña flora ¡Gracias! ¡Gracias!